Dicen que en la guerra la verdad es la primera baja. Durante las dictaduras militares de los años 1970 y 1980, en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, más de 45.000 personas fueron asesinadas, varios cientos de miles más fueron encarcelados y torturados, otros 2 millones se fueron exiliados. ¿Pero qué papel jugó el gobierno norteamericano en esa tragedia humana? ¿Y por qué? Investigating the U.S. role in another coup in Venezuela in April 2002, was blown up by a car bomb in Caracas. We decided to go there ourselves, to see if the U.S. government was going down the same violent road as before. We were shocked by what we learned. ¡Se burlan a los venezolanos! ¡Que suelten a Chávez o todo el mundo va a salir a la calle a protestar! ¡Y esto se va a acabar! Esta es la historia de tres hombres que se atrevieron a investigar el rol de los Estados Unidos en dos sangrientos golpes en Sudamérica y el precio que pagaron al hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien, muy bien Charles had just finished up his National Guard duty and we decided that we wanted to spend time with each other and Charles was very interested in the election of Allende in Chile as a journalist and I was interested in a trip with Charles and we started out in a camper actually and we went across the U.S. first and down to Mexico spent a few weeks in Cuernavaca learning Spanish and then we went south and we took a plane down to Colombia took a bus to Ecuador we flew into Machu Picchu visited Machu Picchu Caminando, caminando voy buscando libertad ojalá encuentre camino para seguir caminando ojalá encuentre camino para seguir caminando caminando, caminando, caminando and then we found our way down to Santiago we encountered some other Americans we shared a home with them we found work and found interests and we found the experience of Allende's presidency to be extremely well, what was represented in the people was an invigorated democracy people were very interested in their future in the political direction and what they perceived as a better country for everybody no dare un paso atrás y que no sepa dejaré la moneda cuando junta el mandato que el pueblo me diera solo acrimiando Navarazo podrán impedirme voluntad que el que hacer cumplir el programa del pueblo lo que les ocurrió a Charlie y a Joyce en Chile se convertiría en el tema de la premiada película Missing pero el crimen nunca se resolvió y todavía permanece la pregunta ¿el gobierno norteamericano asesinó a Charles Horman? poco después de erradicarse en Santiago Charlie, un periodista y cineasta comenzó a investigar el juicio acerca del asesinato del general René Schneider comandante de las Fuerzas Armadas chilenas He was looking through the court papers and he was studying that The U.S. wanted to overthrow Salvador Allende They didn't like having that Marxist president there They funded a lot of the opposition General Schneider was a democrat though I don't mean a democrat with a big D like a U.S. democrat but he believed in the constitutional system in Chile Allende had been elected and that's what he felt should be the way and he therefore opposed the coup The United States and the generals in Chile who wanted to overthrow Allende believed they had to get rid of General Schneider who was chief of staff Este documento desclasificado revela la política para derrocar a Allende El medio era forzar un golpe militar Después de dos meses de analizar el caso Horman escribió a sus padres en New York Había descubierto que la CIA y el embajador norteamericano sabían acercar el plan para asesinar a Schneider Mucho antes de que el crimen ocurriera Horman no sabía del peligro en el que se involucraba Henry Kissinger, el asesor de seguridad nacional del presidente Nixon autorizó el envío de ametralladoras y de dinero a un grupo de conspiradores Finalmente, el general fue asesinado en su auto Muere mi padre, el general René Schneider Víctima de un asesinato De un asesinato político Organizado por un grupo de personas en Chile que querían impedir que saliera Allende Y con los años nosotros nos hemos dado cuenta que estas personas estaban vinculadas directamente con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos de la época Pero el plan para derrocar a Allende fracasó Los militares chilenos, en cambio apoyaron al presidente electo y los conspiradores fueron identificados y arrestados Por ese entonces, Washington comenzó a encubrir su rol en la conspiración Se pagaron cientos de miles de dólares a algunos de los conspiradores Otros fueron amenazados por agentes estadounidenses El general chileno Camilo Valenzuela fue azotado con una pistola Las armas que habían sido enviadas desde Washington fueron confiscadas por el agregado militar norteamericano Llevadas a la costa y arrojadas al océano pacífico Para impedir que el rol norteamericano se revele Los agentes de la CIA salieron a la casa de aquellos que sabían demasiado De acuerdo a un ex diplomático de la embajada estadounidense Fue entonces que la CIA descubrió que Charles Horman estaba investigando el caso Schneider Y lo puso bajo vigilancia Un amigo de Horman estaba por ese entonces en Santiago Esto es extremadamente serio Pero fue solo la investigación sobre Schneider lo que le causó problemas a Horman con la CIA? Las pruebas obtenidas en la investigación que actualmente se lleva a cabo en Chile Indican la posibilidad de algo más Que antes de que Charlie Horman llegara a Chile La CIA había monitoreado su activismo contra la guerra de Vietnam Horman había codirigido un documental sobre la fabricación de Napalm Un explosivo utilizado en la guerra de Vietnam El premiado film se había estrenado en 1966 El mismo año en que el presidente Lyndon Johnson había ordenado ilegalmente Espiar a los norteamericanos opositores a la guerra Fue entonces cuando Charlie Horman llegó a Chile Y comenzó a investigar el caso Schneider Pese al inminente desastre del asesinato La conspiración norteamericana para derrocar a Allende continuó El presidente Nixon se preocupaba que Chile se convertiera en otra Cuba Y autorizó el envío de armas desde sus bases en Panamá A los oficiales chilenos opositores a Allende Uno de estos era el general Augusto Pinochet A quien se le dijo que los Estados Unidos Apoyarían el golpe en contra de Allende Por todos los medios necesarios La CIA por ese entonces Estaba activando operaciones subversivas para derrocar a Allende Que incluían huelgas nacionales La manipulación de la prensa local Y la destrucción de la reputación internacional de Allende En la madrugada del 11 de septiembre de 1973 Los militares amotinados atacaron Después de un largo tiroteo alrededor del palacio presidencial Entre insurgentes y las fuerzas leales a Allende El presidente optó suicidarse antes de rendirse a sus captores ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! El documentalista norteamericano Saúl Landó Explicó el rol central desempeñado por la Marina de los Estados Unidos en el golpe Well, the best evidence that came to me was in the form of a former high-level national security official Who I promised I would never divulge his name Who told me that the United States Navy had arranged to have maneuvers off the coast of Chile At the time of the coup in September of 1973 And the U.S. Navy spy ships were to eavesdrop on all of the military communications Because the great fear of the coup-making generals Was that there would be civil war The U.S. military's job, or the Navy in particular Was to find out through monitoring the communications at the military bases If indeed there were units that were going to be loyal to Allende And quickly notify the coup makers so that they could suppress them Before they had a chance to mobilize Durante el golpe, Charlie Horman y una amiga estaban varados en este hotel en Viña del Mar No lejos de donde se encontraban los buques espía estadounidenses Allí se toparon con un grupo de oficiales norteamericanos Celebrando abiertamente el éxito del golpe y el rol que desempeñaron Estos testimonios indican la satisfacción de los militares estadounidenses por su éxito Para Horman, era otra intersección peligrosa con la inteligencia norteamericana Y él lo sabía De regreso en Santiago, mientras las patrullas rastreaban la ciudad Charlie, Joyce y su amiga Terry hicieron arreglos para partir Mientras Joyce empacaba, Charlie y Terry fueron a la embajada Para conseguir pasajes en un vuelo que saliera de Chile El corresponsal de CBS estaba saliendo de una reunión con el embajador Nataliel Davis Cuando se encontró con ellos They had just come in from the coast, from Viña del Mar, en Valparaiso And that they were looking to see on a way to go out And I said, well you're in luck because there's a plane leaving in two days On a Wednesday, the United Nations plane And see the ambassador, he'll put you on the plane Don't leave here without seeing him Unfortunately, they left Al salir de la embajada Charlie fue fotografiado secretamente por agentes de contrainteligencia chilena Que trabajaban para la CIA Veinte minutos después Cuando Horman ya había llegado a su hogar Los vecinos vieron un grupo de soldados llegar en un camión y rodear la casa Momentos después, vieron que arrastraban a Horman y lo metían dentro del vehículo Cuando Joyce regresó a su casa Se quedó atónita Los papeles de Charlie habían desaparecido El estadio nacional donde Charlie fue llevado Había sido convertido en una prisión para miles de personas que habían sido arrestadas En el estadio, Charlie fue ubicado junto a otro prisionero Quien lo reconoció René Castro When I came here, it was people from Brazil And I don't remember because of the language It was a fellow from Uruguay A few Chileans And there it was Charlie Horman In this corner, obviously this furniture wasn't here It was a different color It was all gray And then I was sitting right there At the entrance And I was here for 15 minutes At the most Joyce inmediatamente fue al consulado norteamericano En busca de ayuda Habló con el funcionario consular, John Hall Quien en realidad, era un agente de la CIA When I reported Charles' disappearance to the U.S. Consulate They wanted to know whether or not he'd been interviewing people And I thought that was kind of peculiar question And I said not that I know of No, in fact, I don't believe you'd interviewed anyone about the Schneider case I asked him to go to the stadium and look for Charles And I knew that other embassies had done that for their citizens And he said, Mrs. Horman, what do you want me to do? Look under all the bleachers And it was such an aggressive, demeaning and deprecating sort of response Más adelante, Kissinger y otros funcionarios Alegarían que desconocían lo que ocurría en el estadio Pero los documentos y testimonios indican precisamente lo contrario El 20 de septiembre, a Kissinger se le informó lo que ocurría en el Estadio Nacional Más tarde, los informes puntualizarían sobre ejecuciones de chilenos Chile was in the position of looking to be recognized The Pinochet Junta was in the position of wanting to be recognized by the United States It was not in any way, shape or form in their interest to damage or murder an American citizen Without some sort of conversation with the Americans Certainly Henry Kissinger was not only the secretary of state He was also the head of NSA So there wasn't anything happening that he didn't know about is my estimation Pero, ¿cómo supo Kissinger los pormenores de lo que ocurría en el estadio? Nuestra investigación revela por primera vez el testimonio de un sobreviviente del estadio Que puede responder a esa pregunta El doctor Mariano Requena, graduado de Harvard, nos acompañó al antiguo centro de tortura Me trajeron y me torturaron, me pegaron, me pusieron corriente El doctor Requena recordó como los prisioneros eran escoltados diariamente de regreso al estadio Luego de las sesiones de tortura Fue allí donde vio unos vehículos que pasaban Automóviles norteamericanos Aquí pasaron los autos Y yo me di cuenta que algunos autos eran necesariamente de la embajada o de los americanos ¿Cómo? Porque eran autos grandes y porque yo oía lo que conversaban Y yo conozco el inglés americano El testimonio del doctor Requena ubica a los agentes estadounidenses No solo dentro del estadio en los días posteriores al golpe Sino en el mismo centro de torturas Junto al sitio donde los prisioneros eran ejecutados de noche Charlie Horman luego fue llevado al noveno piso del edificio de las Fuerzas Armadas El cuartel general de la inteligencia militar chilena Adentro de un cuarto de este piso fue torturado e interrogado El tema del interrogatorio fue el caso Schneider Al final del pasillo estaban las oficinas del grupo militar norteamericano La justicia en Chile está actualmente investigando el informe de un funcionario de la inteligencia chilena Quien ha confesado que fue él quien interrogó a Horman Otras pruebas demuestran que González tenía fuertes vinculaciones con la inteligencia De los estados unidos He said according to these declassified documents that he was approached twice during his career life And offered to be a CIA agent and he says he turned the offer down twice But he was certainly in a position and had the background to be the perfect liaison González estaba en el cuarto del noveno piso cuando se dio la orden de asesinar al joven prisionero norteamericano Horman fue llevado de regreso al estadio donde fue ejecutado en el área subterránea ¡Gracias! 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 Cuando estés ahí, viste a personas batidas y matadas ¿Para la militarización chilena solo decidió que matara a Horman? No 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 es imposible para una militarización chilena o para cualquier otro lado que hacer una decisión de matar a un jornalista americano No es imposible Varios días después de que la embajada fuera informada sobre la muerte de Horman información que la embajada ocultó a la familia Steve Volk fue a la morgue de Santiago para tratar de identificar el cadáver de otro norteamericano Frank Terucci As far as I know, and according to all the documents we have, Charlie Horman was in the morgue at the exact same The body of Charlie Horman was in there at the exact same time The embassy knew this Why prevents you from IDing the body? Why didn't they do that? I don't think they wanted anyone to see what the body looked like at that point of time I don't think they wanted him disclosed Hay otra pregunta abierta ¿Qué pasó con el cadáver de Horman? Primero fue puesto dentro de una pared Más tarde fue desenterrado y dejado la intemperie Luego sería colocado en un lote anónimo Pero fue desenterrado dos veces más antes de ser trasladado Pese a los pedidos al Departamento de Estado por parte de la familia Y a pesar de la creciente presión del Congreso El cadáver de Charlie Horman no fue entregado hasta siete meses más tarde Para ese entonces, la autopsia no podía demostrar nada Fue un tacto de delay Y fue eternamente devastador ¿Y por qué la tacto de delay? Hubiera sido más difícil saber cómo Charles fue matado Y cuánto daño fue infligado antes de que fue matado Un exfuncionario de la embajada, quien estaba en Chile en ese momento, no está de acuerdo Lo siento, pero creo que la historia de Horman es absoluta Lo tengo desde el principio No es que no tengo simpatía por Joyce Horman You know, it's much more likely, in my mind That he was known as someone with leftist sympathies Someone who was investigating the Schneider case, perhaps And that some neighbor, or some academic, or somebody that he knew Just said, you know, get that guy, he's on the wrong side I mean, how they get to try and drag the United States into Horman's death I mean, I just, you know, if it were true, I'd be totally outraged But I believe it's absolute rubbish Si bien Joyce seguiría luchando El golpe en Chile fue tan solo el comienzo de una sucesión de golpes militares en Sudamérica Que sepultaron toda posibilidad de lograr justicia Hablamos con Thomas Hauser, autor del libro en el que se basó la premiada película Missing Charles Horman, had he lived, come back from Santiago And told the world what he had seen there Might have served as a wedge for an investigation into those matters That were later revealed by the church committee And it's certainly possible that he was killed in an effort to silence them Las audiencias del comité church revelarían lo que Charles Horman había investigado Que el asesinato del general Schneider Fue el comienzo de una campaña de tres años Para destruir el régimen de Salvador Allende En conexión con la elección presidencial chile Lo que hicimos, lo que los chicos hicieron en Chile Y eso fue la aprobación de la CIA ¿Cómo sabías eso? Porque él dijo eso Our purpose is not to discredit these agencies It's to get to the bottom of certain charges that have been made That unlawful surveillance, unlawful investigations of American citizens have taken place The church committee investigated but never solved the Horman murder Or its connection with a Schneider killing Perhaps because of that Secrecy about what happened in Chile grew The way cancer does Murder for silence would again become a policy option Clave para el relato de lo ocurrido en Chile Era el testimonio de Orlando Letelier El ex ministro de relaciones exteriores de Allende Antes del golpe Letelier, un hombre carismático y apasionado Se había desempeñado como embajador de Chile en Washington Fue entonces que un incidente ocurrió Que luego se tornaría controversial La esposa de Letelier Recordó que Henry Kissinger se le acercó a su marido en una reunión en Washington Y Kissinger insistió en que Estados Unidos no estaba involucrado en operaciones secretas contra el gobierno de Allende Mr. Ambassador, I have heard that your president has been spraying the news that we have agents in your country And that's a fallacy We don't have agents in your country Meaning CIA agents If your government falls It will be due to your own Miss doing Tell your president That we don't have any agents And he repeated it Twice El registro desclasificado demuestra que Kissinger estaba mintiendo Había docenas de agentes en Chile en ese momento Una persona a la que algunos consideraban agente estadounidense Por su periódico contacto con la CIA Era el norteamericano Michael Townley Townley, quien hablaba perfecto español Se había unido al grupo fascista Patria y Libertad Que realizaba violentas protestas callejeras contra Allende En la época en la que se unió a Patria El grupo comenzó a recibir financiamiento de la CIA Por orden directa de Kissinger Junto con el dinero también apareció un plan de Townley para asesinar a Allende Detonando el automóvil presidencial con 50 kilos de dinamita colocados en este drenaje Aunque el plan nunca se llevó a cabo Líderes de Patria empezaron a preguntarse para quien trabajaba Townley realmente Creo que Townley era, trabajó como voluntario o en alguna forma no oficial Para los servicios de inteligencia americano Imagino yo que es la CIA, el área de operaciones especiales Desde el comienzo Él es una, lo que se denomina la jerga de inteligencia Es un agente provocador o perturbador Letelier convenció a Allende para que desafíe a los americanos en cuanto a los espías en Chile Pero ya era demasiado tarde Será atacado por la fuerza aérea de Chile y fuerzas terrestres A carabineros que se encuentran en la moneda Se les pide que abandonen de inmediato El día del golpe militar Letelier fue arrestado en Santiago Aunque no fue ejecutado Fue enviado a un campo de prisioneros en la isla Dawson Donde lo torturaron A pesar de una mano destrozada Letelier logró persuadir a sus guardias para que le den una guitarra Para hacer lo que amaba Cantar Orlando todos los días Cantaba en su guitarra A los prisioneros políticos No hay ninguno, ningún sobreviviente de toda esa zona Que no se acuerde de Orlando Los norteamericanos ahora comenzaban a asumir un rol clave Aconsejando la junta acerca de la operación de campos de concentración y tortura Algo que luego Letelier expondría a la luz pública internacional La CIA coordinó el envío de camillas eléctricas Enviadas desde Brasil al Estadio Nacional en Santiago Aquellos electrocutados literalmente se quemaban cuando la corriente eléctrica los recorría Por ese entonces la brutalidad comenzó a ser implementada por un nuevo servicio de inteligencia DINA Un oficial de inteligencia norteamericano describió a DINA como Una Gestapo moderna El nuevo líder de DINA, el coronel Manuel Contreras, tenía lazos muy cercanos con los norteamericanos Había cumplido su entrenamiento para oficial en el Fuerte Belvoir en el norte de Virginia Luego, fue puesto en la nómina de pago de la CIA Con el apoyo de los norteamericanos, su ascenso fue tan veloz Que pronto respondía tan solo al general Augusto Pinochet Dos meses después del golpe, la hermana de Orlando Letelier, Fabiola, hizo algo peligroso Pues Santiago insistió en ver al general Pinochet Lo logró Y en una fría y breve reunión, ella le demandó que libera a su hermano Le dije, conoce su trayectoria Sí me dijo, lo conozco Pero usted sabe Le dije, y lo tiene detenido sin orden de arresto, sin cargo alguno Nunca tuvo un cargo de nada Se había pasado su vida afuera Y entonces me dice, sí me dice Pero quiero que usted sepa, señora Que nosotros estamos en guerra contra la unidad popular Y que vamos a hacer un juicio contra los marxistas De todos los marxistas que ocuparon cargo en el país Eventualmente Letelier fue deportado de Chile a Venezuela De allí se fue a Washington Donde comenzó a denunciar el rol norteamericano en el golpe Y el apoyo a la dictadura En febrero de 1974 El director interino de la CIA El general Bermond Walters Fue a Santiago para una serie de reuniones secretas con Pinochet Walters, un hombre brillante que negociaba en siete idiomas Era conocido como el brazo derecho de Kissinger En el servicio de inteligencia Su nombre clave era El Gran Gavilán De hecho, de la reunión con Pinochet Comenzar con Pinochet Comenzar con Contreras Era a viajar en marzo de 1974 Para Washington Y tener su primer rato de reuniones Con la Agencia Central de Inteligencia En realidad, no mucho después de que este reunión se tomó El monitoreo de los exiliados eventualmente se convirtió en algo más letal, asesinatos internacionales. Se lo llamó Operación Cóndor y está descripto en este documento del Pentágono. La dictadura asesinaría a sus enemigos en el extranjero y el gobierno norteamericano lo sabía. El principal asesino de Operación Cóndor sería el norteamericano Michael Townley, que ahora trabajaba para Dina. Contreras se reunió nuevamente con el general Walters en Washington en agosto de 1975. Kissinger luego defendió sus políticas de apoyo al gobierno militar. El secretario Kissinger entendía que a través del plan Cóndor toda oposición a Pinochet sería silenciada con terror o eliminada por asesinato. Orlando Letelier, en cambio, estaba en Washington denunciando los crímenes. La CIA por ese entonces estaba espiando a Letelier y registró sus acusaciones de que Kissinger mentía acerca del rol norteamericano en el golpe. En enero de 1975, el Washington Post publicó la acusación de Letelier acerca de que Kissinger mentía. Kissinger inmediatamente emitió un comunicado negándolo. Las mentiras en el Congreso acerca del caso en Chile ya habían arruinado la carrera del director de la CIA, Richard Helms, quien fue acusado de perjurio. El 8 de junio de 1976, Kissinger se reunió en este hotel en Santiago con el general Pinochet y le reafirmó el apoyo hacia la dictadura chilena. Él también estaba aprobando la campaña de la campaña de represión, pero pidió Pinochet para hacerla eficiente. No quería la buena publicidad. No era el hecho de que estaban matando a personas, torturando a personas. Era el hecho de que estaban obteniendo la buena publicidad de él. Y que se acusara, se acusara, se acusara, se acusara, se acusara, se acusara. Pero esa conversación, en mi opinión, en Pinochet, es un brillo verde. Kissinger approves de lo que estamos haciendo. Él no cree que son violadores de derechos humanos. Él no decía realmente demasiado cuando mencioné el nombre de Tellier. Él no me dijo no hacer algo. Estaba indicando mis problemas con este hombre. Eso es un brillo verde. Kissinger luego describió su reunión con Pinochet. En hablar con el presidente del gobierno, he pasado mitad de mi tiempo diciendo que debería mejorar su performance de derechos humanos en cualquier número de formas. Pero también fue verdad. Estaba convencido de que Allende estaba dirigiendo el país hacia el comunismo. Y por esa razón, no queríamos despegar a Pinochet a un punto en que los Allende regresaran. El corresponsal de CBS para América Latina recordó una versión muy diferente de la comunicación de Kissinger al dictador chileno. Tres semanas después de su reunión con Kissinger, Pinochet ordenó que asesinen a Tellier. Para ejecutar el contrato, Townley primero viajó a Paraguay. Allí fue a la embajada norteamericana para obtener una visa para su pasaporte falso. Como referencia ante la embajada, se usó el nombre del general Walters con el número de teléfono de su oficina en la CIA. Casualmente, Walters había visitado Asunción unos días antes. La embajada sospechó acerca de Townley y mandó un télex a Walters. Pero Walters ya estaba de vacaciones. En Walters' absence, esto va a la cabeza de operaciones clandestina de Latinoamérica, un hombre llamado Shackley. Shackley obtiene el cable. Bueno, ¿por qué es Dina enviando un equipo de golpes a Washington, D.C.? Esta es la pregunta, porque aquí está en el cable. Dos officers de Dina, disguidos como Paraguayas, vienen a Washington, D.C. ¿Quién quieren golpes? Hay que ser uno posible target. Se llamaba Orlando Letaliar. No hay nadie más en Washington que es conceivable como un target. Y lo que hizo Shackley? No. Cuando el embajador en Paraguay dijo que no lo ha hecho, y fue overruled por la inteligencia central que dijo que no lo tomamos. Y el hombre que estaba en detalle de la CIA en ese momento fue un hombre llamado George H.W. Bush. pero no creo que le dio el orden creo que el orden cameo de General Walters Vernon Walters Big Hawk al menos el head de clandestina operaciones para el hemisferio sabía que un plot fue afoot en Washington D.C. a kill la Tellier no hicieron nada y no podían detenerlo y la facta de la matter es que hemos only been able to obtener estos documentos en los últimos 4 o 5 años el documentario record de lo que el gobierno de la United States Kissinger's office knew about Condor before the Tellier assassination and the action they took or the inaction that they took could have prevented this assassination el ex asistente de Kissinger niega todo esto I know that there's a lot of efforts to get to pin the secretary of state at that time to the wall on this particular failure and I'm not prepared to go there I'll tell you I don't know what happened para septiembre de 1976 Townley estaba en los Estados Unidos preparándose para el asesinato dos días antes del golpe la CIA escribió un informe sobre el Tellier un documento que la agencia se ha negado a revelar hasta hoy en día dos días antes del atentado Saúl Landau fue invitado a cenar con los Tellier en la casa de ellos en Maryland después de la cena Orlando lo acompañó hasta la acera y yo recuerdo mi esposa en la caja de su auto que estaba en la carrera y nos íbamos todos estando alrededor de su auto hablando por medio de un hora la bomba había sido taped hacia el I-beam de su auto antes de la mañana por el Townley himself Letellier prestó su automóvil a la recientemente casada Ronnie Muffitt amiga y colega del trabajo ella y su esposo Michael pasaron a recoger al Etellier para ir juntos a la oficina Michael Muffitt sat in the back and because Orlando was a smoker he had cracked the back window a little saved his life Ronnie Muffitt was sitting in the passenger seat in the front and of course Orlando was driving and Michael tells very vividly what he remembers from that morning which was as the car was approaching Sheridan Circle he saw a very bright light and then the car went out of control and crashed into an embassy on Sheridan Circle his door was blown out and he went flying out of the car and then he looked and he saw Ronnie his wife staggering out of the car seemingly okay a woman had stopped the car and was helping her and so he ran to help La Talière who was in the driver's seat and as he ran up he noticed that both of his legs had been severed by the bomb and that blood was just pouring out of his upper thighs and that La Talière was in a state of shock and unable to respond unbeknownst to Michael his wife had suffered a well a small piece of metal had entered her throat and cut an artery and she very quickly drowned in her own blood he was full of energy he was a dynamo he slept very little he was always doing doing he was charming very handsome very attractive loving father his kids adore him la CIA trabajó rápidamente para encubrir el rol del régimen de Pinochet la prensa publicó la versión de la agencia que afirmaba que La Talière había sido asesinado por izquierdistas ansiosos por convertirlo en un mártir sosteniendo que Dina no estaba involucrada pero a pesar del encubrimiento oficial la muerte del Etelier desató un debate nacional el candidato demócrata para presidente Jimmy Carter confrontó públicamente al presidente Ford sobre el apoyo norteamericano a la dictadura chilena chilena En la investigación que realizó el FBI del asesinato de Letelier, la CIA se rehusó a cooperar. Finalmente, Tony fue identificado como el principal asesino, pero a cambio de un arreglo oficial, fue enviado a prisión por solo seis años. Luego entró en el programa de protección a testigos. Hoy día, es un hombre libre. La viuda de Letelier sostiene que Henry Kissinger es responsable. En cuanto al general Walters, cuyo retiro coincidió con el atentado a Letelier, su ex jefe en la CIA, el ahora presidente George Bush, le otorgó la medalla presidencial de la libertad por el valeroso servicio a su país. En el mismo año, el archivo que la CIA tenía sobre Contreras fue destruido. Durante los años 80, los gobiernos militares dieron paso a presidentes electos, pero demandaron y recibieron completa amnistía por sus crímenes. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. Fue como si el mundo civilizado de repente se hubiera tropezado con las masivas tumbas dejadas por la dictadura en Chile. Una orden de arresto firmada por el juez español Baltasar Garzón sobre los ciudadanos españoles desaparecidos en Chile, forzaron al gobierno británico, en octubre de 1998, a detener al general Pinochet por 500 días en Londres. En Chile, la detención de Pinochet abrió la puerta para miles de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. El acorralado general Contreras inculpó a su antiguo jefe como el responsable de todas las matanzas. El dictador intocable ahora no era tan intocable. Únicamente su salud mental y eventual muerte evitaron que pase el resto de sus días en prisión. En Washington, la administración Clinton desclasificó más de 24.000 documentos relacionados con Chile. Con la nueva información desclasificada, Joyce Horman, representada por la hermana de Orlando Leclerc, lanzaron un nuevo juicio en Chile para finalmente averiguar quién asesinó a Charles Horman. Aunque Henry Kissinger se negó a testificar, otros funcionarios norteamericanos no tuvieron tanta suerte. Oh, sí, mire, 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 momentito, momentito. El señor está mintiendo, llamándome culpado. Inculpado. Inculpado. Ok, muy bien. Pergunta, vamos, vamos a hablar con el juez para ver si... De los miles de documentos liberados en los años 90, Uno en particular respondería a la pregunta clave. ¿El gobierno norteamericano ordenó el asesinato de Charles Horman? Este documento, basado en la investigación interna del Departamento de Estado, establece que la inteligencia norteamericana puede haber jugado un rol desafortunado en la muerte de Horman. En cuanto a la CIA, se concluyó que la agencia mentía sobre lo que sabía. La falta de sinceridad solo contribuye a aumentar las sospechas. La investigación en Chile ha concluido que el interrogatorio de Horman se trató acerca de su investigación sobre el caso Schneider, un interés norteamericano, y que el hombre que arrestó, interrogó y participó en su ejecución tenía vínculos muy cercanos con la CIA. Tal vez Joyce Horman pueda encontrar justicia en Chile, pero todo indica que en una corte norteamericana esto jamás sucedería. Todos estos abusos ocurrieron con el directo encorajamiento y complicidad de los Estados Unidos. Kissinger, Helms, Walters, otros. Y el evidencia se convirtió en el lanzamiento de documentos en el momento de la reporte de Hensche. La tragedia es que los Estados Unidos no han recuerdo de asesinatos de las víctimas usando las doctrinas de la cuestión política y la doctrinas de la doctrina de la violencia. Y quizás una de las más grandes tragedias de esto es que era absolutamente innecesario. Y lo que hicieron fue crear su propio enemigo en ese sentido, porque han creado un caso donde, a través de la muerte personal, la muerte de un ciudadano americano en Chile, se abrió la venta en un área que la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos no quieren mirar o no tienen la oportunidad de mirar, que es como el gobierno opera en diferentes lugares y donde se pone sus prioridades. Y lo que aprendimos fue los consecuenos políticos de no prestar atención a lo que nuestro gobierno estaba haciendo y comenzando a entender eso en una manera muy personal, y entender que debemos tomar responsabilidad y que debemos tomar pasos, no solo expulsar, sino a evitarlos, a evitar nuestro gobierno de ser legales. Pero ¿ha el hábito estadounidense de extranjeros de extranjeros de extranjeros de extranjeros de extranjeros? We went to Venezuela to see if there was any U.S. rule in the April 2002 coup that overthrew President Hugo Chávez. And specifically, what happened to the investigation into those events that was suddenly cut off. Pero ese poder que ustedes me han dado A mí no me pertenece Ese poder es de ustedes Ustedes llegarán al gobierno Que no será el gobierno de Chávez Porque Chávez es el pueblo Será el gobierno del pueblo El gobierno de la mayoría El gobierno de la dignidad El gobierno bolivariano El gobierno venezolano Un gobierno patriótico Uno de aquellos atraídos por el ascenso de Chávez Al poder Fue un joven abogado Llamado Danilo Anderson Como Chávez Anderson había crecido desesperadamente pobre En un barrio popular Con la elección de Chávez Anderson se convirtió En uno de los abogados ambientalistas Más destacados de Venezuela Cuando no estaba persiguiendo a los contaminadores A Danilo le gustaba explorar Los espectaculares paisajes de su país Entonces lo inesperado Ocurrió En abril de 2002 Chávez fue derrocado Por una vasta alianza de conspiradores Anderson fue uno de los miles de venezolanos Que salieron a las calles Para defender a su presidente Luego del fallido golpe Anderson fue elegido fiscal principal de Venezuela Y de inmediato Comenzó a investigar A los responsables del golpe En abril de 2002 Clave en su investigación Eran los documentos y testimonios Sobre el rol de la administración Bush En el sangriento golpe Pero en realidad ¿Qué pruebas hay acerca del rol norteamericano? Primero La cuestión de los barcos norteamericanos Ubicados sobre la costa de Venezuela Días antes del golpe Un ex funcionario de inteligencia estadounidense Recibió información que indicaba La presencia naval norteamericana La cúl contra Venezuela Es casi como el mismo Que el que contra Allende y Chile En ambos casos Unas unidades estadounidenses Estacionadas al sur Algunos de estos unidades Tienen elementos de seguridad Agencia de seguridad On board Called direct service Direct support units O direct support elements Estas son Classified parts De la navidad Entrevistamos al general Raúl Baduel Según el general Baduel En los días previos al golpe Los radares venezolanos Estaban rastreando la flotilla De barcos estadounidenses En las pantallas Y quedaron escritas Los modos y las trazas De navíos Y de aeronaves Tipo helicópteros Que ingresaron navíos A las aguas territoriales Venezolanas Y estuvieron Surtos aproximadamente A 10 millas de las costas Y tuvimos evidencia Por las pantallas mismas De estos radares Que luego fueron desactivados Por los norteamericanos Que de esos navíos Salían aeronaves Tipo helicópteros Que hasta volaban Por el territorio Continental venezolano El ex asistente secretario De estado Roger Noriega Admite que hubo Cierta intrusión En el espacio aéreo venezolano En segundo lugar Estaba el asunto Del empresario millonario Pedro Carmona El candidato reclutado Para asumir el poder Carmona realizó Varios viajes a Washington En los meses previos Al golpe Para consultar Con personas De alto rango Del departamento de estado Un télex De la embajada Estadounidense En Caracas Lo describía como El hombre indicado Para el momento indicado Otros télex De la embajada Analizan Los esfuerzos de Chávez Por extender Su control de petróleo En Venezuela Algo que compañías Norteamericanas Habían manejado Por casi 100 años Pero nada Enfureció Más a la administración De Bush Que la cercana Asociación Y apoyo financiero Entre el presidente Chávez Y el líder cubano Fidel Castro En los meses previos Al golpe La Fundación Nacional Para la Democracia Un organismo financiado Por el Congreso Norteamericano Transferió 2.1 millones De dólares A grupos dedicados A derrocar a Chávez Lo que la CIA Había hecho Secretamente Contra Allende La Fundación Para la Democracia Hizo abiertamente En contra de Chávez Provocar las condiciones Para el cambio De régimen Washington Comenzó a difundir La historia De que Chávez Apoyaba Al terrorismo Internacional Acusaciones Que los militares Norteamericanos Luego afirmaron Que no se basaban En evidencia La abogada Norteamericana Eva Gollinger Tuvo acceso A documentos Desclasificados De la CIA Que provilló Para la investigación Del fiscal Danilo Anderson Tres semanas Más tarde La CIA Emitió Otra Alerta Estratégica Again Reiterates Plans For a coup Early this month April 2002 Is when The coup Is going To take place So they know The time They know Who They know How they're Going to do it Because in That very same Document They say To provoke Military action There will be Violence In a march The opposition Will have a march Where they'll march In the city There will be Violence provoked So therefore They will justify A military Action And they will take They specifically say The president will be arrested Los télex de la embajada En las semanas antes del golpe Demuestran confianza En su éxito Otra pieza Toma su lugar Dice un informe Del embajador Charles Shapiro Pero todavía Quedaba una pregunta pendiente El ejército venezolano Derrocaría a Chávez Cuando las marchas callejeras Estallaran en violencia La respuesta No tardaría en llegar Un día antes De las manifestaciones Un periodista De CNN Recibió Una llamada Telefónica La persona Que lo llamó Le detalló Precisamente Lo que iba a ocurrir Otto Mañana Mañana la marcha Irá hacia el palacio Presidencial Habrá personas muertas Y luego Veinte oficiales Harán una declaración En contra del gobierno De Chávez Y anunciarán su renuncia Ese mismo día Varios individuos Se ocultaron En la cima De ciertos edificios Céntricos Eran francotiradores El día siguiente Mientras dos marchas Una a favor de Chávez La otra en contra Convergían Los francotiradores Tomaban posición Esa mañana El periodista De CNN Fue a grabar Por anticipado A los conspiradores Anunciando La toma Del gobierno En su declaración Grabada Lamentaban La pérdida De vidas Inocentes Aunque Nadie Había muerto Aún Un fotógrafo De guerra Venezolano Compartió Sus memorias Y fotografías De ese día Los primeros En recibir Disparos De los francotiradores Fueron Los opositores Luego Los chavistas Este muchacho Lo matan En Frente al Fermín Toro En la parada Del metro Al mediodía La osada Documentalista Lilian Blaser Fue a la zona Céntrica Para filmar A la marcha Opositora A medida Que se acercaba Hacia el palacio Presidencial Cuando llegó A la avenida Baralt Los francotiradores Ya estaban Eliminando A los manifestantes Sin defensos Uno Tras otro En medio De la balacera Pese al peligro Dejó La cámara Grabando Este fotógrafo Se había unido A los chavistas En un paso elevado Llamado Puente Yaguno El puente Estaba siendo Baleado Las personas A su alrededor Estaban siendo Acribilladas En ese Hotel Que está allá En algún momento En que yo estoy aquí Alguien Alguien grita Que hay Gente disparando Desde el hotel Porque parece Que se abre Una de las puertas Del ascensor Y los ve a Contraluz A las tres De la tarde Uno de los Conspiradores Contra Chávez El alcalde De Caracas Alfredo Peña Dio la orden A la policía Metropolitana De abrir fuego Sobre la marcha Chavista Benevisión La estación De televisión Perteneciente A otro De los Conspiradores El empresario Gustavo Cisneros Amigo personal De la familia Bush Filmó un incidente Desde el techo De este edificio Editando Unos disparos De los chavistas Hacia la policía Y combinándolos Con las imágenes De los manifestantes Asesinados Anteriormente Por los francotiradores La prensa Antichavista Pudo culpar Al presidente Por las muertes El presidente Coronel Hugo Chávez De haber provocado Una crisis política En Venezuela Estas imágenes Fueron enviadas Alrededor del mundo En medio De la masacre De esa tarde Los directivos Antichavistas De la policía Metropolitana Recibieron Una llamada telefónica Del embajador Norteamericano Llamando bajo Su nombre clave Pero por qué Estaba llamando Shapiro A la policía Cuando estaban Matando civiles La abogada De derechos humanos Marlene Morales Representante De las víctimas De ese día Narra lo que sucedió Luego del llamado Del embajador En esas grabaciones También oímos Cuando los directivos De la policía Metropolitana Le dan órdenes A su subalterno Manifestando Que hay que Neutralizar A los talibanes Los talibanes Era ese pueblo Desarmado Que estaba allí Tratando de impedir Que tomaran por asalto El palacio De Miraflores Además de los llamados Talibanes Y de todos Los manifestantes Que habían asesinado Ese día Hubo otra víctima La verdad Lo que en realidad Había ocurrido Esa tarde Era que después Del derramamiento De sangre En las calles Los conspiradores Habían arrestado A Chávez Y lo habían llevado Al fuerte Tiuna Carmona Tomó entonces El poder Y anunció Que estaba Aboliendo el congreso La corte suprema Y la constitución Gobernaría Como Pinochet Lo había hecho Como dictador En las calles De la capital Hubo inmediata Represión militar Con cientos De personas Arrestadas Y otros tantos Ejecutados Ya había represión Inmediatamente Esa misma noche Comenzaron a matar A gente En los barrios Puntuales O sea Gente que sabían Quienes eran Donde vivían Chávez Está preso Y por eso Nosotros lo apoyamos Y así nos tengan Que perseguir Y nos irán a matar Todos los venezolanos Pero somos pobres Y somos muchos Les pedimos Que nos ayuden Que lo publiquen Que los 19 países Escuchen los tiros Escuchen los tiros Que no es mentira Ellos nos quieren matar Nos tienen la persecución Queremos que esto salga A la luz pública Los militares Los militares que formaron El nuevo régimen Deben haberse dado Cuenta de algo Como en Chile En los 70 Su nuevo rol En el nuevo gobierno Proamericano Sería el de asesinar Una de las primeras Decisiones Del nuevo régimen De Carmona Fue ordenar La liberación De los francotiradores Que habían sido arrestados El día anterior Por lo menos Uno de ellos Tenía pasaporte Norteamericano El día siguiente El vocero De la Casa Blanca Ari Fleischer Anunció La buena noticia Un destacado Una lista De relaciones Internacionales Ve técnicas Subversivas Similares Aplicadas En distintos Golpes De Estado En Latinoamérica Hay una especie De rutina Tecnica Para topar Un gobierno Que fue practicado A través de los 60's Y 70's En Latinoamérica Es particularmente Sopportada Por la CIA Pero no solo Por la CIA Y cuando ves El caso De Venezuela Hoy Vuelas 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 Otras rutinas If you go back To the 60's And 70's This is a rehearsal Of what we have witnessed I'm absolutely convinced Knowing the role Of the CIA In Latin America That at least The CIA Was involved But I was two In Venezuela This year And I have come To the conclusion That while The exact role Of the United States Is not known To me I can state With A lot Of certainty That the coup Wouldn't happen Wouldn't Would not have The coup Would not have happened Without Our encouragement El ex-asistente Secretario De Estado De la Administración Bush Niega Todo Después del arresto De Chávez Hubo una celebración Entre los conspiradores Protegiendo al nuevo dictador Estaban sus nuevos guardaespaldas Norteamericanos Esa celebración Demostró ser algo prematura Porque la inteligencia Norteamericana Comenzó a recoger Señales De por lo menos Un punto De resistencia La brigada 42 De paracaidistas De Maracay A una hora De Caracas La unidad Estaba comandada Por uno De los más cercanos Camaradas De Chávez El general Raúl Baduel Baduel Era un firme Constitucionalista Quien Junto con sus hombres Distribuyó Constituciones Ilustradas En las escuelas En la provincia De Aragua El 11 de abril Difundió una declaración Él y sus hombres Pelearían Por la democracia A la 1.15 De esa tarde El teniente Coronel Norteamericano James Gerald Roger Entró al área De seguridad Del fuerte En el 11 de abril Quería una señal Clara Del alto mando militar De que apoyarían Incondicionalmente Al nuevo régimen Como lo muestra Este documento Militar venezolano Cuando no pudo Ver al comandante Dejó una clara Comunicación ¿Usted tiene un mensaje De interés Para mi país? El nuevo régimen Debía quedarse Washington No deseaba Un solo paso Hacia atrás El golpe Planeado y financiado En Washington Y vendido A la prensa mundial Aparentemente Había sido Un éxito Pero en Venezuela Algo estaba ocurriendo Lo que los conspiradores Y sus colaboradores Americanos No habían planeado El comienzo De un levantamiento Popular Exigiendo Retorno De llaves En Maracay La brigada De paracaidistas Del general Baduel Todavía no se rendía Baduel Recordó Que a medida Que crecía La tensión Entre sus tropas La base Fue rodeada Por cientos De miles De venezolanos Urgiendo Los a resistir Cuando el pueblo De Maracay Y el pueblo De Aragua Y luego El pueblo Venido De distintas Regiones Del país Fueron Abrazando Nuestro comando Nuestras instalaciones Que yo digo Como un abrazo Amoroso Eso nos dio Mucha fortaleza Y mucha templanza Para Para asumir Aquel momento Tan crítico Baduel Le hablaba A la multitud El mensaje Era siempre Era siempre El mismo Nosotros soldados Servimos a la constitución Servimos al pueblo En privado El general Leía pasajes Del maestro Taoísta Lao Tse Y también Y también el maestro Lao Tse Dice Que cuando Se enfrentan Dos ejércitos Similares Vence Aquel Que lo hace Con el corazón Dolido Y yo Interpreté En aquel momento Que el pueblo Venezolano Tenía el corazón Dolido Y si nosotros Teníamos El apoyo Mayoritario Del pueblo Venezolano Estábamos Movidos Por la fuerza Irremisible Del amor Otro chavista Que resistía Era Danilo Anderson Quien junto Con otros Manifestantes Tomó un canal De televisión En Caracas Para transmitir La verdad Sobre la conspiración Para derrocar A Chávez En la tarde Del 12 de abril Poco antes De que sus captores Lo enviaran A la isla Costera De Orgila Chávez Secretamente Garabateó Una nota Afirmando Que él No había Renunciado Y que jamás Lo haría Lo arrojó En el fondo De un cesto De basura En los cuarteles Conforme al plan Después de ser Escoltado Al avión Uno de los Guardias leales Recuperó La nota Horas más tarde Llegó a las manos De Baduel Y de otro General partidario Para las últimas Horas de la tarde Se habían distribuido Miles de copias La nota Se exparció Como fuego Que suelten a Chávez O todo el mundo Va a salir a la calle A protestar Y esto se va a acabar Pronto Cientos de miles De chavistas Rodeaban El palacio presidencial Y el puerto Etiuna Manifestando Su resistencia Al menos Dos de los líderes Golpistas Recomendaban Que Chávez Fuera ejecutado También se informó Que un avión Con señalización Norteamericana Había aterrizado En la prisión El general El general Baduel Entonces envió Tres helicópteros A la isla Para rescatar A Chávez Otro general Llamó al embajador Shapiro Para exigir Una explicación Por la presencia Del avión norteamericano En la isla De una manera extraña Al señor embajador Se le olvidó El español Cuando comenzamos A preguntarle Comenzó a hablarnos En inglés En sorry I'm so sorry No entendía Lo que le queríamos Preguntar Aunque Sabíamos Que él tenía Buen dominio Del español Quiero Que todos Ustedes Que todas Las guaniferas Militares Están Con el presidente Uno No se vayan Danilo Anderson Estaba allí Cuando lo imposible Ocurrió Chávez Regresando Al poder La democracia En Venezuela Triunfó En la sangrienta Historia De Sudamérica Había ahora Un caso En el que La voluntad Popular Había ganado Semanas después Del golpe Chávez Designó A Danilo Anderson Como fiscal De estado Su primera Labor Fue investigar La conspiración Para derrocar Al presidente En noviembre De 2004 Anderson Estaba listo Para emitir 400 órdenes De intagación La noche Del 18 De noviembre Iba de regreso A su hogar De la madrugada La mayoría de ellos O una buena parte De ellos Refleja la información Asesinado Danilo Anderson De la madrugada Desde el golpe de estado y el asesinato de Danilo Anderson, Chávez ha advertido sobre las acciones norteamericanas para desestabilizar su gobierno e incluso planes para asesinarlo. Ahora Venezuela está armándose ante la amenaza de un eventual ataque. El síndrome norteamericano de crear enemigos sigue funcionando. Esta película está dedicada a la memoria de Charles Horman, Danilo Anderson y Orlando Letelier que tuvieron el coraje de cuestionar la subversión estadounidense en América del Sur y que sufrieron y murieron por ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.